Hola chicos, hoy os traigo el último libro de The Giver, El mensajero, escrito por Luis Lowry y nos lo ha cedido la editorial Ebrecht. Os voy a leer la parte de atrás. La gente también necesitaba a Mati. Confiaban en él para distinguir los senderos, para recorrerlo sin riesgo y para llevar a cabo las misiones que requerían de un viaje por espesos bosques de caminos intrincados y laberínticos. Llevaba mensajes para ellos. Era su trabajo. Pensaba que cuando llegara la hora de la asignación de su nombre verdadero, Mensajero sería el elegido. Le gustaba como sonaba y estaba deseando que le dieran ese título. Pero esta tarde Mati no iba a llevar ni a recorrer ningún mensaje. Aunque le hubiera dicho una mentirilla a Ramón al afirmar que lo haría. Se dirigió a Claro que le era familiar, un lugar situado detrás de una frondosa arboleda de afilados abetos. Saltó con destreza a un pequeño arroyo y dejó el desgastado sendero para pasar entre dos árboles. Necesitaba privacidad para esa cosa que había descubierto sobre sí mismo, un lugar para comprobarla en secreto y para sopesar el temor que le provocaba su significado. Encontró lo que había ido a buscar. Aunque en cierta forma hubiera deseado no hallarlo, su futuro daba un giro misterioso e inesperado. Bueno, con este tercer libro, El Mensajero, finalizamos la trilogía de The Giver, escrita por Luis Loury. En esta historia nos encontramos a Mati, que seis años atrás llegó a su comunidad y como ya sabemos conoció a Nora y demás. Bueno, pues ya sabéis que es un libro muy cortito, muy finito de leer, igual que los anteriores, y con un lenguaje muy concreto, muy preciso, con bastantes diálogos. Y bueno, a mí personalmente me ha gustado bastante esta trilogía. En concreto, el que más me gustó fue el primer libro. Pero este tercero también me ha gustado porque podemos ver que es que toda la comunidad necesita todas las personas. Nadie sobra, nadie, absolutamente nadie. Todas y cada una de las personas se necesitan las unas a las otras. Y por lo tanto, bueno, a mí por lo menos me ha enseñado que, bueno, todos los necesitamos mutuamente. Y eso no hay nadie que lo pueda desdecir. Claro que siempre habrá alguno que esté en desacuerdo conmigo, pero para eso tendréis que leeros el libro y darme vuestra opinión en redamos.es. ¿Está claro? Bueno, nos lo ha cedido la editorial Everest. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por concederme la oportunidad de leerme esta trilogía. Ha sido genial trabajar con esto, con este material tan... bueno, no hay palabras para describirlo, es genial. Bueno, os recomiendo que lo leáis, que lo leáis, ¿vale? Que lo leáis todo, 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 todito, los tres libros. Recordad, The Giver por Luis Loury. Un beso a todos. Gracias por ver el video.